Otra vez en la calle estamos, no hay nada Dejo de hacer, de verdad sin pelea, pasan los daños en el barrio que te vio crecer Hazme cuando has escuchado, cambia de vida, consigas en ti Haz a tu colega, ya lo han dejado, y no está la mierda que les joda también Y tú mientras tanto, seguirás rapado, luchando por tu gente, a tu patria asociado Y tú mientras tanto, seguirás rapado, luchando por tu gente, a tu patria asociado Y el tiempo fue pasando, y te ha dado la razón Ellos pensaban que estabas perdido, y ellos eran la perdición Y tú mientras tanto, seguirás rapado Y el casta un gol se morirá atrapado Testa, testa Testa, testa